bueno pues seguimos con un vídeo más de aventuras sb aquí estamos en la casa de maría y máscara y a beto ahí tiene la otra señora y está la otra haciendo cuenta es la que manda hoy por qué no porque aquí aquí yo le tomé foto 74 mil 684 4 mil 64 mil 684 mira este número no tiene punto y él dice que son 700 está mejorando qué es lo que te quiero es un hombre de quien que me entregó aquí de todo el mundo ay señoría quedate con chilepillo con un malagüado ahorita está llamando agua está aquí estamos compañeras a ver tú a entrar en ese box yo le vamos a aquí estaba dice 746 puntos 84 así es bueno estamos aquí con máscara y maría y las dos mujeres y allá está este la que va a chapear ahorita decirles que vaya a la vez pasada este que hicieron las pupusas aquí mexicanas en grato los cuatro me mandaron dije mincho que dice la maría que usted comió como 15 dice para que hiciste vos el ayote así y las comió ya este ya por la ya así ahí con las pupusas no me miraban los grandes garrotes quedaron buenas estaban buenas pero la pupusa de ayote siempre va a ser ese problema que siempre se va a salir de la ayote para los lados es que no es pupusa si no le sale de forma de cocinar vamos a hacer otra con más quesillos más libras de quesillos no procura estar usted aquí es que miren es que para llevar este como que es raro que sobre no es que como allí tenían que si hubiera estado grabando este aquí este mincho te hubiera comido mucho porque como él estaba grabando aquí va saliendo flukes si así bien desde que estaba allí hasta la primerita ajá no era nada la tonquita que tenía máscara ella no se ha hecho cuenta máscara si no yo no yo solo me comí una en el camino pero en el camino yo les dije desde que va saliendo ella no es probando les dije yo coman les dije yo como usted no quiere para robar yo para comer a mí ya comió como quince dijo porque me mandaste a los cuatro dijo no dicen que el ayote no es que poquitas salieron no hubo un dos pues si no hoy pasa una muchacha y le desregalamos una es el refrigerio 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 vaya pero traigo una soda no solo para mi jugo yo le di aparte para mi jugo curate por recaudo si tenemos una edad soda y churro padre yo no creo que vos andes en ciudad y quieres que te traiga ¿hay necesidad? no voy a aportar mi dólar ¿cómo es? ¿cómo así? ¿de mi dólar? ¿no te gustan? ¿estos dos poros no? ¿cómo ni te gustan? ¿no? ¿estás enfermo? ¿no le gustan? va entonces este decirle va que también de la rifa silencio pues hablen ustedes pues no que carnava me está gustando nada me gustó también vaya hablemos en realidad pues ya en serio vaya decirle que de la rifa se reunieron ¿cuánto? mil treinta ¿cuánto se reunió o con máscara? no los bogeaste vos los que lo tentaron ¿sabes? no ¿y qué no lo tenta más pito? usted quería tocarla ¿usted quería tocarla? no si si la hemos tocado no con la chelona no tocó la amarilla ya sabe y la amarilla y máscara porque entre y entre la tocaron esta celosa no la tocó mire no me dijeron de tocar a tocarla y no tiene la pal pues vaya en la riva este se hicieron mil trescientos treinta adivine yo mira mil trescientos mil trescientos treinta mire yo de eso mil trescientos treinta pagamos la bicicleta que valía ciento veintiuno de allí los fuimos con máscara a comprar a cara sucia todo el material polines y lámina este alambre que gastamos ¿cuánto? este español empezando en español lámina polines alambre electrodo ¿qué más? las cajuelas cajuelas cemento hierro este los capotes los capotes se fueron esta cantidad miren coloso setecientos cuarenta y seis puntos ochenta y cuatro dólares los colosos también de allí este este se le pagó al al arquitecto que supuestamente hicimos en el video que cuánto nos iba a cobrar pa son ¿cuánto dijimos? trescientos trescientos setenta y cinco dólares le pagamos al al muchacho para que pusiera la lámina techo y para ponerla entechada el corredor y todo quince dólares de viaje ¿cuánto es sietecientos cuarenta y seis punto ochenta y cuatro ochenta y cuatro ochenta y cuatro y si mal más 15 dólares del viaje 121 de la bicicleta más 121 de la bicicleta más 121 de la bicicleta y quiero ver la calvada copa pinta 1257 dos spray diez dólares más diez más dos más diez son 1267 punto ochenta y cuatro más diez de las tortillas pero el sí le vamos a poner también le vamos a poner la pieza de pollo y cuenta 1264 67 67 punto ochenta y cuatro hasta digamos 1270 digamos 1267 1267 punto ochenta y cuatro vaya 1250 acuerdes de eso 1284 vaya hoy ponga ponga mil trescientos treinta dólares lo borro ajá mil trescientos mil trescientos treinta dólares mil trescientos ya lo he hecho me hace treinta dólares treinta menos menos la cantidad que acaba de guardar mil doscientos treinta mil doscientos sesenta y siete punto mil doscientos sesenta y siete sesenta y siete punto ochenta y cuatro igual igual 62 dólares con dieciséis centavos 62 dólares 62 dólares con dieciséis centavos vaya eso ha sobrado ahí ya echó los diez de la tortilla los de los sprays iba los golosos todo ahí va todo allá si golosos si el viaje el viaje goloso spray ahí los tortillas no más comida nosotras vamos de contagio faltaría tortillas sí eran cuatro pie vaya entonces han sobrado 62 dólares con punto de sesenta nada ahí está resumido los mil trescientos treinta dólares que se hicieron de la rifa en todos los materiales fueron mil doscientos sesenta y siete dólares con ochenta y cuatro centavos con el pago con mano de obra con pago de bicicleta con todo el material y el viaje se ha ido eso mil doscientos sesenta y siete dólares con ochenta y cuatro centavos y como eran mil trescientos treinta han sobrado sesenta y dos dólares con cator dieciséis centavos de ese pisto vamos a comprar cemento con cemento vamos a comprar vaya entonces este esa es la aplicación no sé si digamos a todos los amigos escritores que les van a dar las gracias principalmente la amarilla y máscara pues porque ya prácticamente decirles que hasta aquí este llegó el proyecto de máscara hasta aquí porque le vamos a dar la oportunidad a otro si tiene un proyecto de seguirlo digamos si tiene un proyecto la norma pues entonces le seguimos con el de ella pero decirles que ajá la niña Marisol este perdió la oportunidad porque ella iba y era el próximo proyecto pero como no creyó pero este y Dios sabe cómo lleva las cosas también va entonces este decirles que ahorita ya prácticamente ya la casa está realizada pues de allí este máscara dice que tiene unos balcones que este que se los van a pegar o se los van a pintar se los van a modificar para pegarlos y la puerta y todo lo que iba a ayudar va como canal y los suscriptores prácticamente de parte del canal pues esto ha sido todo porque digamos que aquí prácticamente ya está hecha ya pues se cierra el proyecto de máscara pues que más quiere él va si ya tiene las paredes y el techo prácticamente eso le daría el gasto de que es puerta y ventana y pues ya el pavimento bueno las ventanas todos los balcones ya los tiene va pero va a gastar en modificación va va a gastar en modificación pero pero igual o sea tiene que costarle un poquito a ellos ajá ya en el futuro ellos dicen que van a comprar bolsas de cemento para que empiecen ya para inventar ya pero esos ya son como detalles va de que ya digamos que bueno es necesario va pero ya es prácticamente ya aquí ya ellos ya se pueden pasar pues si es necesario pero hay mentiras ajá es necesario pero se puede vivir así de tierrita si hombre si ese es un lujo mira no tener gasto no tener mucho gasto porque solo recoge la basurita y la tierrita solo le rega agüita y bien bonito pero te digo o sea se puede no es que solo porque no está pavimentado no se puede pasar ahorita ahorita lo que falta las puertas pero eso ya se las van a modificar está en proceso pero decirles que quedó bonita la casa y gracias a todos los amigos suscriptores principalmente a Dios porque él es el único que los han meneado para hacer este proyecto pues y ya digo yo que lo que falta pues ya no es nada ya no es nada como estaba desde el principio un gran hoyo aquí todos los amigos recuerdan como estaba aquí el gran hoyo entonces de allí hemos empezado y empezado prácticamente un año más de un año entonces decirles que prácticamente yo creo que que ya está bien pues prácticamente como está este el sueño de la María y Mácara ya es un hecho pues porque ya ahorita ya puede ver el sueño que tenía Mácara y la María pues de tener la casa es que la puerta ya la tiene si si ya la tiene solo está de digamos aunque no la puede pintar bueno que solo ponerla y después pintarla ya puesta ya no de lo que va sobrando usted le queda como tipo arcoíris la puerta como la cosa es que no se le pudren mojos va a dejar que quede de colores no quiere decir de que la puerta no sirve vaya lijadita la tuviera usted ya hubiera yendo la chela todos los puchitos de pintura no ve lo más que puede gastar son cinco dólares en un botecito de pintura vaya no pero como hay color de color el color va y no también de colores pues que combine los balcones con la puerta el balcón y la puerta no ve usted lo que fuera cuando la chela esté pintando un carro ponga la puerta así de la par que pase no recibe